Albacete Conecta hoy con el mundo. Inversores de Estados Unidos, Asia y Europa miran hoy a la ciudad con vistas a nuevas oportunidades de negocio. Desde el Teatro Circo arranca el foro empresarial Albacete Conecta. No podemos quedarnos de brazos cruzados a la espera de que ningún maná nos caiga del cielo. Albacete es una ciudad de grandes potencialidades, una ciudad media, con conexiones, con aeropuerto y ave, con universidad, con talento e infraestructuras, con una calidad de vida envidiable. Ponencias y charlas a lo largo de la mañana y esta tarde tendrán lugar las entrevistas networking entre potenciales inversores y empresarios locales con especial atención en la logística. Enfocarnos en la logística. ¿Por qué? Pues porque entre tantas cosas que han ocurrido en este tiempo está el impulso del comercio electrónico y por consiguiente el gran crecimiento que está experimentando el sector logístico. Confiamos que en este foro sea el inicio de un camino, un punto de partida para seguir trabajando para que nuestra ciudad Albacete se convierta en esto, en un foco de atracción de inversiones. Visita también a los polígonos de la capital para dar a conocer las posibilidades de los mismos. Dicen Albacete es sin duda un eje vertebrador en el mercado europeo y principal vía de conexión con el Levante y Atlántico español.